Mamá y hija La La Lababina de la cocina, mamacitra muy dulce Mamacitra, mamacitra... Mamacitra, mamá haradqué me sayang La La thoughts, mamacitra, mamá haradqué Mama cita, Mama ade Tutu sapi, mulie bantul Langan dek ngopi, wadoneng lepdo Ayo masuk kembali ya, masuk kembali cekan Yeni nguma, mimi ne sumina Mimi sumina, mimi sumina sayang Api lagi ke dana, mimi kopi ledgo Rumah tak ga bahagia, ada di empeko Mime mandir, mime mandir, mime mandir Gara-gara bimbi padil, sila nangin warung toan Berkaya to, angkonya lagi belaya Ayo masuk kembali ya, angkonya bimbi padil Mimi sumina, mimi sumina, mimi sumina Ayo masuk kembali, angkonya bimbi sumina Bimbi padil, Mama ade cita Tuku sapi, mulie bantul Langan dek ngopi, wadoneng lepdo Ayo, Mama ade cita Ayo, Mama ade cita Mama ade cita Mama ade cita Yeni nguma, Mama ade cita Bimbi sumina, Mama ade cita Ayo bimbi sumina Ayo bimbi sumina Gara-gara bimbi sumina Singkana nindalankauan Bimbi sumina paling sayang Bimbi sumina paling emang Ayo bimbi sumina Ayo masih kembali ya Masih nganggu bimbi sumina Sarang bimbi padil Mama ade cita ¡Sólo dentro! ¡Sólo dentro! ¡Sólo dentro! ¡Lanane copia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!